Hola, ¿cómo andan? Bueno, venimos a votar, muy contentos, recuerdo la primera vez que vine con mi viejo, con mi jovencito, antes era a los 18, ahora está el voto joven, y bueno, me toca en la República de Chile, cambio de escuela, antes votaba en otra, pero bueno, con las mismas ganas de siempre, vamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, nos vamos, bye, bye.